¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la tertulia deportiva este lunes especial, por supuesto, Villarreal Club de Fútbol después del ascenso a Primera División, consumado el pasado sábado tras la victoria de la Almería. Esto es la tertulia de cada lunes de Radio Castellón, Cadena Sermi, 521 Onda Media, 91.2 FM, www.radiocastellón.com y por supuesto a través de Televisión de Castellón, que también cada lunes está aquí con nosotros para grabar el programa también para sacarlo lunes y martes y que lo puedan ver los telespectadores de Televisión de Castellón. Tino, otra vez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tienes los ojos brillantes. ¿Será de la alegría de estar aquí o alguna otra ilusión? No, bueno, la verdad es que ha sido, en lo que a mí respecta, ha sido un fin de semana muy emotivo. Yo creo que empezaba el viernes con el homenaje a Manolo Marmaneu. La verdad es que fue un espectáculo impresionante. Recordar la figura de Manolo, todo un referente en lo que ha sido el fútbol provincial y reencontrarte con mucha gente de las que has estado, en cierta manera, compitiendo con ellos y que, bueno, pues luego el paso de los años han hecho que dejes de verlos, pues la verdad es que fue un día muy emotivo. Estuvo Ángel de Albert, estuvo Pablo Hernández, John Capdevila. Sí, 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 sí. La verdad es que felicitar desde aquí a la organización, tanto a Miguel Ángel Mesa como a Manolo Ramos, que bueno, aquello fue un despliegue impresionante. Muchísima gente colaborando por una causa benéfica como es la lucha contra el cáncer. Y bueno, empezábamos ahí y luego, pues el domingo, teníamos el ascenso a Liga Nacional del Juvenil, un partido vibrante frente al Atlético Burriana. Ahora hablamos de eso con José Félix, que está ahí. Se nos escapó, la tuvimos, 0-1, nos empataron y en el minuto 90, pues la suerte decidió que el balón al palo se fuera fuera en vez de dentro y ahí estuvo la eliminatoria. Desde aquí, por supuesto, felicitar al Burriana, yo creo que se lo merecen y bueno, yo creo que los dos equipos han hecho un auténtico temporadón, ahí han estado y bueno, pues nosotros lo intentaremos el año que viene. José Félix López, buenas tardes, progresiones. Buenas tardes. Burriana a Nacional. Sí, creo que ha hecho una lectura perfecta. Yo creo que cualquiera de los dos equipos pudo obtener el ascenso a Liga Nacional. En algún momento incluso tuvo algo de mala suerte, pero sabes que cuenta también en el mundo del fútbol. Un balón a la base del poste que no salió fuera, no. Se metió hacia adentro del campo, ¿sabes? Y no fue hacia adentro de la portería. Por lo tanto, ahí tuvo suerte el Burriana, pero yo creo que el Atlético Burriana hizo méritos también más que suficientes en los dos partidos para obtener este ascenso. Imagínate, en el minuto 96 el chaval no es muy grande de estatura, pero es grande cuando está dentro del terreno de juego. Tiene una clase, es un auténtico puñal. Eloy González, que es el que marcó el gol de la victoria. También Pepe, que ha marcado, ha sido importante en los dos partidos. Pepe García, marcó en la Ciudad Deportiva del Villarreal y marcó también ayer en Burriana. Y bueno, pues un ascenso que viene un poco a paliar. Ha sido la moneda, cara y cruz. La cruz ha sido el Burriana, con ese descenso de tercera preferente. Y la cara ha sido el Atlético Burriana Salesianos con ese ascenso a Liga Nacional Juvenil. Tony, y bueno, también este fin de semana, José Luis, tú lo conocías muy bien. Hemos perdido a Salvador Marc. Me ha dolido mucho porque es que además he compartido con él hasta habitación. Hemos compartido habitación. Vicente Miralles Troncho, Salvador Marc y un servidor. Recordad que fue contratista de esta casa. Sí, en la Challenge Costa de Azahar. Creo que yo estaba entonces en Antena del Mediterráneo. Iba a transmitir las carreras para Antena del Mediterráneo, para Radio Color. También para la cadena SER. He ido a transmitir carreras. Pero ya te digo, me ha dolido mucho lo de Salvador Marc porque lo he tenido muy cerca. Ha sido una persona con la que he convivido mucho y eso duele mucho más todavía. Descanse en paz. Esta tarde he sido enterrado a las cuatro de la tarde y desde luego de aquí nuestras más enteras condolencias a la familia y el pésame a la familia de Salvador Marc. Tony Martínez, buenas tardes. Hola, buenas y felices tardes. Felices, ¿eh? Y tan felices. Muy felices. Tenador del Villarreal C, bueno, segundo entrenador del Villarreal C y con ganas de que siga la marcha porque se ha visto que este fin de semana se ha conseguido el objetivo para el cual fue diseñado el proyecto Villarreal 2012-2013. Pues sí, hemos tenido la suerte de poder celebrar el tercer ascenso del club en un fin de semana que, como bien hemos apuntado antes, empezó muy bien el viernes con el homenaje a Manolo en el que estuvo muy concurrido de personalidades a los que ya hemos citado. Se pueden añadir, pues por ejemplo, estaba Florín, jugador del Villarreal C, estaba allí Caclayo Bellanu, entre otros, a ver que estuvo muy, muy, muy bonito el acto y después ya el sábado pues culminar con esta gran victoria que es la manera más bonita que es en tu casa ganando y con el estadio lleno de rebosar. Jan Gribel, buenas tardes. Buenas tardes. Paco Montañés también estuvo por aquí este fin de semana, estuvo el viernes precisamente en ese partido que estamos comentando de homenaje a Manolo Marmaneu. Sí, sí, me llamó Manolo Ramos hace costa de un mes, hablábamos con el chaval y vamos, se prestó en todo momento a venir, por supuesto, más por una causa así. Y más siendo Manolo que yo lo conocí bastante a Marmaneu y era un tío espectacular. Fue contertulio de esta casa también. Brillante en todos los sentidos, sí. Yo he tenido la suerte de tenerlo como contertulio, como entrenador y como amigo, así que te puedo decir de mano a mano. Un ángel de personas. Era bellísima persona, bellísima, de las mejores personas que yo he podido conocer. Mira que se suele decir que una persona fallece, pero en este caso hay que decirlo que era una bellísima persona, era muy buena persona. Xavi, buenas tardes. Muy buenas de nuevo, García. Contentos y felices tardes. ¿Cómo vibramos el sábado en el Madrigal? La verdad es que disfrutamos de lo que a mí me sonaba un poco, ese regusto de noches de Champions. Evidentemente había que salvar la distancia, pero se vibró, ¿no? Se vio ese Madrigal lleno, esa gente entregada y luego esa gente disfrutando tanto el sábado por la noche como el domingo en Villarreal de un ascenso más que merecido y además con cierto punto también de nostalgia, ¿no? Con ese recuerdo apreciado que creo que son detalles que engrandecen un poquito más al Villarreal porque al fin y al cabo hay que recordar que Preciado era el técnico, el cántabro quien tenía que llevar al Villarreal a la primera, al final ha sido un asturiano, dos técnicos que llevan al Sporting en el corazón, tanto Marcelino como Preciado y han llevado los dos de alguna manera también al Villarreal a la primera. Yo no sé si tenéis que comentar algo más del ascenso, de la vuelta del Villarreal a la primera división, si queréis comentar algo o no, del partido, porque como ya queda un poquito sábado, ayer celebración, esta mañana también comida, yo voy a pasar otro segundo. Vamos a hablar del Castellón, que también hay que hablar del Club Deportivo Castellón que tenemos estos días, evidentemente ha sido especial Villarreal con el ascenso, pero no quiero olvidarme del Castellón y de su futuro que también están pendientes de, primero, no sé qué va a pasar con Pedro Fernández Cuesta, ahora hablamos de eso, muy rápidamente porque nos quedan cinco minutos, pero también de la posibilidad de comprar la plaza. ¿Veis a Castellón comprando la plaza de segunda división B? Porque van a salir a la venta, aunque dijo Cano Calomo que no, que estaban los equipos al día, aunque nos hemos enterado que no están todos los equipos al día. El 27 deben, al menos hasta el próximo día 28. Plazas hay, plazas desde luego va para, pero yo lo veo complicado, yo creo que, ¿dónde está el dinero? Es que hasta ahora no me han... Bueno, Cruz dijo que si tenían opciones a comprar, optarían, sí. Si tienen el dinero en alguna isla del Tesoro, de esas guardadas por ahí, que hay algún tesoro escondido o algo, pero de momento, ¿de dónde va a sacar el dinero? Entonces yo lo veo complicado, muy complicado, ojalá, ojalá, porque yo creo que el Castellón debería estar como mínimo en segunda B, ¿no? Pero yo creo que de momento por los... No confías. No, por todo lo que se ha barajado y he visto y he podido comprobar y tal, creo que va a ser muy complicado. El problema no es los 80-90.000 euros que pueda costar la plaza, que no sé la cantidad, me ha llegado esa cantidad, pero por ahí puede no ser. Se supone que puede ir por ahí. Es lo que te va a costar luego hacer una plantilla acorde a la categoría. Y el aval, el aval, que estamos hablando de 400.000, ¿eh? Estamos hablando de 400-500.000 euros, que dices, no, es que aportar 80-90.000 euros, pues entre cuatro empresas de Castellón hacen un esfuerzo, salen, pero luego tienes que hacer una plantilla que no te pase, pues como le ha pasado a la Orihuela este año, de que suba segunda B y inmediatamente el descenso está ahí, porque tú tienes una plantilla confeccionada para una tercera división. Pero eso una persona que compra un club lo sabe, ¿no? A antemano. Lo compra como lo ha comprado. Sí, pero bueno, claro, yo simplemente pregunto. Bueno, yo creo que llega el momento de la verdad. Claro. Es decir, hemos pasado todo un año, hemos pasado trampeando con aquel quien dice, con una gestión modesta, con una gestión humilde, y ahora es el momento de realmente demostrar si está esa plaza. A ver, plaza que cuesta 80-90.000 euros, evidentemente la confección de una plantilla no es lo mismo el coste económico de una plantilla, y a ver, sí o sí, y las cosas claritas, artículo 105 de los Estatutos de la Real Federación Española de Fútbol, equipo descendido en los cinco últimos años por causas de impago, aval de 400.000 euros. Alguien o los pone o aporta las garantías. Vamos a ver. Y este es el resumen de la plaza. No hay otro. ¿Pero tú qué opinas? Es que no me has dicho sí. No me he quedado con tiempo. Yo a mí me he aclarado. ¿Quién era que dijera que sí o que no? ¡Jan! No, no, yo pienso que no se va a comprar la plaza y se va a seguir en tercera división. 400.000 euros, la val. Los 80.000, no digo que no, pero 400.000, ¿de dónde? ¿Cómo? Ojalá, pero es que luego lo que él dice, confeccionar una plantilla en segunda B, con la actual plantilla que creo que he leído que jugarían de tercera a segunda B, tendría que cambiar el 90% de la plantilla. El salto de tercera a segunda B es brutal. Mucho más de segunda B a segunda A, pero de tercera a segunda B es bestial. Por lo menos es lo que yo estoy viendo estos últimos años. Y cada vez más diferencia. Y ninguno crees entonces que Cruz vaya a aportar ese capital. Según él prometió, él dijo que la compraría. Ojalá, pero no creo. ¿Aparece otro mecenas o no? Yo creo que no. Muy bien, y me quedan un minuto y 40 segundos, pero no me quiero olvidar de Pedro Fernández Cuesta. ¿Es justo que a día de hoy no se le haya ofrecido la renovación? Totalmente injusto. Yo creo que lo que ha hecho Pedro Fernández Cuesta no está al alcance de cualquier entrenador. Yo creo que desde un principio hablábamos de las dificultades. Él ha sabido aunarlo todo y llevar al Castellón hasta prácticamente la primera plaza. Y yo creo que es injusto lo que están haciendo con él. Injusto. Totalmente injusto. Yo tengo la suerte de poder haber visto cómo dirigen los partidos desde nuestro banquillo al suyo. Es un tío que maneja el partido, que en todo momento tiene el control de la situación. Para mí injusto. Yo creo que es totalmente injusto. Es un hombre de la casa, es un hombre que lo ha hecho bien, que sabe lo que se lleva entre manos. Lo que pasa es que el dardo envenenado que ya le lanzó David Cruz en los últimos partidos, yo creo que sentencia a Pedro. Pero bajo mi punto de vista, totalmente injusto. ¿Y Jan? Sí, ha hecho muy buenos números con equipo Chavales. Y yo pienso que si nos sigues por problemas internos, seguramente entre el presidente y él, que nosotros desconocemos. Jan, Tino, Toni, José Félix, Bill, gracias, Xavi, por supuesto. Y a todos ustedes que estuvieron detrás de las cámaras, detrás de la televisión y detrás del transistor. Saludos y muy buenas tardes y noches.